Hola, buenas a todos chicos, soy Gonzalo y bienvenidos a otro capítulo de Quimera Hunter jugando a Pokémon Espada versión Nuzlocke. Bueno chicos, avance un poco, bueno, no argumentalmente, sino que le hice una modificación a mi personaje, como pueden ver, le corté el pelo, y más que nada eso. Y estuve viendo esto de las tarjetas de la liga, y ahí está mi tarjeta como pueden ver, así que, eso más que nada. Ah bueno, como saben, mi equipo, ahí está, Donkey Kong, Natalia evolucionó, ya, no me acuerdo cuál es el nombre de este Pokémon, pero es Insecto Psíquico, ya, tenemos a Manunchita y al Tairouge, así que eso chiquillos, ahora vamos a ir a por el primer gimnasio, si no me equivoco el primer gimnasio creo que de tipo planta, no estoy seguro, pero bueno, así que eso chicos, vamos y ver qué tal. No estoy seguro si es que mis Pokémon están como para el nivel del gimnasio, así que, vamos a ver, qué sucede. Charizard. Es un Charizard. Tendrá que ser Lionel. En efecto, Lionel, acá dice, ajá, así que por aquí se ve al estadio. ¿Qué haría yo sin ti, campeón? Aunque como para no ver este pedazo de elevador. Vamos, que verás. Buenas, Gonzalo. Mírate, creo que estás haciéndole volver a mi recomendación. Creo que estás preparado para que te entregue esto. Dáselo a un Pokémon para que lo lleves. Semilla Milagro, se la vamos a dar a Drukki, para potenciar los movimientos de tipo planta. Si coges el elevador a favor llegarás al estadio de pistón en un pistazo. Así que, vamos subiendo. Y este sujeto, despido de Pokéball. Tachán, no todos se atreven a hablarle a una Pokéball. Se merece un Pewdie junto pelotas. Mí, una Pokébola. Por cierto, en realidad no soy una Pokéball, por si lo estabas rodando. Aunque esto de tener el Coco metido en una bola, me mete también en algún emburado. Eh, ok. Por aquí se puede caminar. Ahí está Paul. Bueno, a ver, porque aquí acá pondré mi Pokéball. La Pokéball Plus. Para adornar un poquito el gameplay. Por fin te dignas a aparecer. Aquí es donde se celebra la ceremonia de inauguración del desafío. El estadio Pistón. Es un evento importantísimo que se retransmite en directo por todo Galax. ¿Te das cuenta? Vamos a seguir por la tele y nos verá todo el mundo. Nuestra madre seguro que se emociona. Ay, que ya me está entrando el tembleque de los nervios. Que digo, no solo nervios, es la emoción. Allá que me lanzo, el mundo entero nos va a conocer Gonzalo. A ver qué nos dicen estos sujetos. Todos los participantes en el desafío de los sinuatros pueden operarse en el Hotel Budeu. Los empleados de la Liga Pokémon ayudan a los aspirantes para asegurar que el desafío de los sinuatros vaya como la seda. Ahí podemos ver. Ese tiene que ser el otro, entiendo. Desde luego, esto está lleno de aspirantes. Todos y cada uno de ellos son nuestros rivales. Venga, vamos a inscribirnos. Hay un sujeto, me imagino que va a tener que ser otro rival. Tiene la pinta por el color. Sí, lo más probable es que sí. Ah, es creído, totalmente creído. Menudo ticejo. ¿Puedo ver vuestra recomendación, por favor? Ahí mostramos nuestra cartita para poder ingresar a la Liga. Caray, es la primera vez que me entregan una recomendación del campeón en persona. Yo también tengo una que Lionel os ha recomendado a ambos. Uf, debe de ser algo fuera de lo normal. Yo me llamo Paul, soy el hermano pequeño de Lionel y el próximo campeón. Ah, esto es en... Vale, comprendo. Esperad un momentísimo, si sois tan amables. Bien, ya estáis ambos inscritos. Ahora solo tenéis que elegir el número de dorsal que queréis llevar a la espalda. Ah, qué número de dorsal, tío. Eh... Eh... Bueno, me acuerdo que cuando jugaba en un equipo de fútbol americano me gustaba el número 54, así que me pondré ese número. ¿Tú quieres decir el número 54? Ok, no te olvides de ponerte la pulsera desafío como aspirante quieres. La ceremonia de inauguración del desafío de la gimnasia se celebrará aquí mañana. Todos los participantes pueden hospedarse en el Hotel Julio. ¡Qué detallazo del presidente! Me voy pitando para ver qué está el evento. Bueno, acá, a ver... que los sujetos lo siento. El acceso está restringido a los aspirantes que vayan a cometer la visión del gimnasio. Mi familia nunca se pierde de la ceremonia de inauguración del desafío de los gimnasios. Estabamos de los medios. Lograremos clasificarnos. Eh... Mira, acá hay una chica. Te voy a mirar todos lados un tanto calmado. Tú debes ser más bien del pueblo, ¿no? Pues ya somos dos. Ahí está Morseco. Un viejito. Son muchísimos participantes y solo unos pocos saldrán victoriosos. Todas estas gentes son aspirantes también. Vea, acá está la típica, eh... estatus de Pokémon. Oh, miren, es como... Ah... Y ella, ¿qué nos dice? ¿Qué va a hacer de mí si ella me tiembla en las piernas antes de la ceremonia de inauguración? Ojalá pudiera hacer justicia al entusiasmo de mis Pokémon. Ya queda nada para el desafío de los gimnasios. Y acá está este sujeto. Yo tengo una recombinación del mismísimo presidente de la liga Pokémon. Es decir, que soy la creme de la crema. Prefiero no perder mi preciso tiempo hablando con la chusma. Si no te importa... Bueno, no sé en qué nivel necesito estar, pero siento que estoy bajo. Hola, tú debes ser de Gonzalo, uno de los aspirantes. Permíteme que te muestre el camino hasta el hotel, por aquí, por favor. Bueno, veo que hay que caminar por acá, eh... Ah, ya. Ya hemos llegado al Hotel Judeo. Espero que pase una buena noche y le pongas fuerzas para mañana. Vamos a entrar al hotel, a ver qué tal. ¿Qué haces en ese estado de un caballero? Hola, chicos. Habéis conseguido inscribiros sin problema, por lo que veo. Anda, Sonia, ¿qué haces aquí? Estoy investigando al extraño Pokémon que parece andar por el bosque Oniria. Algo me dice que la leyenda de Galar guarda relación, así que estoy yendo de aquí para allá para estudiarla a fondo. Ya que estáis aquí, ¿por qué no echamos una hoja a esta estatua? Mira, ahí va a hablar de la estatua. ¿Y este? ¿Quién se supone que es? Es el héroe que, según la leyenda, salvó a Galar hace mucho tiempo. Pues contadnos más si tenéis curiosidad. Cuéntanoslo todo. Veis, cuenta la leyenda que hace mucho tiempo apareció un vórtice negro que cubrió los cielos de Galar, conocido como la Negra Noche. Como si se hubiera tratado de un pájaro de mal agüero. De repente aparecieron un Pokémon de un tamaño gigantesco que empezaron a derrotarlo todo a su paso. Pero entonces, un valeroso joven decidió hacerle frente y empuñando de espada y escudo, logró derrotarlo y establecer la paz. Esta estatua representa la etigia de aquel joven héroe. Por desgracia, no nos ha llegado nada que decida con exactitud qué clase de espada y escudo uso del héroe. Y lo mismo se puede decir de aquel vórtice negro, que el día de hoy sigue siendo un misterio. Fuese lo que fuese, supongo que lo de Negra Noche responde a la manera en que cubrió los cielos de Galar. Hala, seguro que ese héroe era casi tan fuerte como mi hermano. Pero oye Sonia, investigar el vórtice negro y la espada y el escudo tiene que ser un trabajazo. ¿Vas a poder? Seguro que se la apañará. Eso, ya vele cómo lo hago. En fin, deberías ir registrando en decepción si vais a pasar la noche aquí. Porque parece que hay bastante barullo. Vale, no te preocupes Sonia, si nos enteramos de algo que te puede hacer útil, te lo contaremos. Bueno, obviamente habla del Dynamax, esa nube negra, y la espada y escudo, obviamente, del título. Y estos chicos, ¿qué andan? Hola. Es una peña muy famosa, así que no estoy en la letra de querer combater. Vamos a combatir, fuu. Así, sin más. Vean, la mea rata. Ahí está. Vale, te habíamos dicho que no nos tocaran las narices de que hay un combate. Nos vamos a desventilitar en la cara de todos los que se impongan nuestra entrenadora y aspirante a presidiar. Y su incuestionable victoria. Te vas a entender de los sumos que somos los del Team Gale. A ver, Fizzagun. Ahí está el Fizzagun de forma Galar. Nivel nueve, chicos. Ya, vamos a hacerlo con una apuñalía. Le vamos a apuñalar a este. Ahí. Lenguetazo. Ahí se nos va para mi ser preso, ¿no? No. Vamos, Don Chicón. Esta hoja alquilada. Y... Fuera. Vamos con una experiencia. Y... Eso fue todo. Tanto vacilarte y al final he acabado perdiendo. Soy lo peor. El colega del Team Gale, vengaos por mí. Ah, vamos a hacer combate... Yago y yo. Siempre he guiado al marcha león en un hotel. La recluta del Team Gale está desaparecida. Mira, esta es la chica del... Que estaba en la... En la inscripción también. Que dijo que la mina era del pueblo. En la inscripción. Un nico. Ya, eh... Vamos con una hoja alquilada. Ataque rápido. Y... Noqueado de un golpe muy fuerte nuestro Don Chicón. Vamos. Perdona por molestar cuando solo quería disfrutar de este hotel tan fijo. Bastante débil esto... Este Team. Pero no quedan dos chicos más. ¿Qué es esto? ¿Un combate Pokémon sin mí? Venga, yo también me apunto a entrenar. Pero antes voy a curar dos Pokémon. Bueno, que buen chico nuestro... Que buena persona nuestro rival. Soy Polo, el esperante que va a convertirse en campeón. Enfrentemos un combate doble. Oye, oye... Va a ir a perder. Oye, oye... Va a estar a llorar. Ahí es combate doble. Ahí salió... Saco a su Bulu. Vamos con Oja Tirada. Con esto yo creo que vamos a acabar el servicio con nuestros dos Pokémon. Y si, acabamos con Sixta Boom. Pero creo que Bulu acabaría con Nicky. Pues yo creo que esto lo depende de nuestro... No sé si es que vamos a apuñalarlo. Fuera. Derrotada totalmente el equipo... Bien. Por lo menos ganamos platita con estas batallas chiquillos. Así que eso es bueno. Mira, ahí aparecen las chicas. ¿Se puede saber que estáis haciendo? ¿Sos brutos? Roxy. Así se llama la chica Roxy. Eh... No, nada. Entiendo que existe algo de publicidad por los aspirantes. Pero no puede ir guiándole por ahí. Ah, y más que nada son como un club de fan al final. Perdona, el Tringer es mi asociación de hinchas. Y parece que al entusiasmo se les está ido un poco de las manos. Son fans al final chiquillos. Son los hinchas de ellas. Están tan alejados por animarme que se ponen un poco bordes con los demás aspirantes. Ciento óseos han incordiado. Así que tú también eres aspirante. Dices que se llaman Team Gel. ¿Qué pasaba que ya tengas un club de fans? Miren. Es bastante bonita. Ahí que nos dice. Están tan alejados por animarme que se ponen un poco... Ah, ya. Ya. Y si vamos en el hotel... Si, efectivamente la liga ya se ha hecho cargo de su estancia señorito González. Señorito. Le hemos preparado una habitación. Ya, ahí nos van a dar nuestra habitación. La podremos ver o no. O solo pasaremos la noche y la animación. Ya, entonces esto es como un centro Pokémon entiendo. Porque nos han curado. A la mañana siguiente... Buenos días. Por fin ha llegado un momento. Hoy ya le comienzo oficialmente mi propia leyenda. Estás preparado Gonzalo. Te he hecho una carrera hasta el estadio. Bueno, chiquillos. Por lo que veo, eh... El combate en el gimnasio yo creo que va a ser bastante sencillo. A ver. ¿Qué nos dice acá? Ya. Más que nada porque... Si vemos que nuestro rival tenía su bolo nivel 10. Así que no creo que estén muy disparados los niveles en el gimnasio. Ya. Vamos al estadio. Que nos acompañe. Ya. Llegamos al estadio de inmediato. Así que chiquillos. Vamos por nuestro primer gimnasio. Ya. Ya. Que nos dice Paul. Que ganas de librarme en primer combate. Estoy seguro de que ya mismo tendré tantos fans que no podré quitarme los de encima. Eres conserva, ¿verdad? Se informa de que todos los aspirantes deben incluir el uniforme reglamentario en los actos oficiales del estadio. Y como la ceremonia de inauguración es un acto oficial, lo has adivinado. Debes ir a cambiarse. Ahí nos traigan nuestra ropita deportiva. Como de fútbol. Ahí estamos con nuestro número 54. Mira, el uniforme te sienta como un guante. Además con el número 54 del estadio de los más imponentes. Y con esto es un pococho. Hasta mañana a las 8. Es broma. Es la hora del inicio de la ceremonia de inauguración. Oye, no entiendo las bromas un poquito de los españoles, eh. Eh... Hijito, habla muy raro. Ahí están. Mira, unos corboni. Pica su... La rodilla esa. Y ese es el presidente por lo que sé. Damas y caballeros. Soy Rose. El presidente de la liga Pokémon. Ha llegado el gran momento. Sé que la espera ha sido larga. Por lo que es un placer para mí en un ser que ha llegado a su fin. Es hora de inaugurar el evento más emblemático de Galar. Un sol, un moonflang. El desafío de los gimnasios. Los participantes deberán enfrentarse a los 8 líderes de gimnasios. Y no sé qué más dijo. Y solo aquellos que salgan victoriosos de tal prueba serán dignos del mayor de los honores. Clasificarse para la copa de campeones donde aguarda el vigente campeón. Y ahora permítanme presentarle a los líderes de gimnasios. Ah, miren, vamos a ver a todos los líderes por lo que veo. Ahí hacen entrar a los líderes. Miren, es el que estaba en el combate de inauguración. Todo un experto de combate de tipo planta. Persi, el granjero aguerrido. Su embate en combate es una ola embraguesida. Katy, la experta de Pokémon tipo agua. Curtido en mil combates al rojo vivo. Naboru, el veterano febroso del tipo fuego. La karateka predice de Galar. Judith, una maestra consumada del tipo lucha. Su fantástico estilo pone al público en pie. A ver donde la salga con el tipo A. Sally. El romper lúscate por antonomasia. Morris, un auténtico de los tipos Roca. Y por último, la furia de los dragones. El líder de entre todos los líderes. Roy. Oye, me encanta la chica de gimnasio, la abuela de tipo lucha. Y aquí los líderes del gimnasio de Galar. La flor de no sé qué más dijo. Pero me encanta más la chica de tipo lucha. Definitivamente. Y aquí hacemos nuestra entrada. Con nuestro nuevo peinado, nuestro número 54. La Roxy usaba 960 por lo que vieron. Así que se podría poner tres dígitos, creo. ¿Y eso fue la inauguración? He pisado la cancha de un estadio Pokémon. Ha sido. ¡Ajá! No me salen las palabras. El corazón me va a dar mil por horas. Ahí aparecen reunidos con Rose. Paul, ha llegado el día que tanto esperabas. Bueno, y yo también, Gonzalo. Hola, con que vosotros sois los entrenadores que cuentan ni más ni menos que con el apoyo del campeón. Bienvenidos y mucho gusto. Yo soy Rose. Oh, veo que ya lleváis la muñequera de Dinamax. Fabuloso. Podríamos decir que la luz de las estrellas deseo ha guiado vuestros pasos. Por cierto, ¿sabías que fue mi magnífica empresa la que inventó estas pulseras? Todo apunta a que el desafío de los gimnasios de este año será especialmente emocionante. Todo Galar temblará de entusiasmo. Será magnífico. Es espectacular. El desafío de los gimnasios os brindará el marco perfecto para escribir la fuerza de vuestros Pokémon Dinamax. Y ahora, disculpadme, pero debo atender un asunto urgente. Hasta la vista, jóvenes de adelante, mucho ánimo a los dos. El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar. Escúchame bien. Par de dos. Acabáis de empezar y estéis más verdes que un metáforo. Pero si seguís adelante, no solo se fortalecerán vuestros Pokémon. Vosotros mismos creceréis como entrenadores. Se ha quedado clarinete Gonzalo. Tenemos que enfrentarnos a los líderes de gimnasios en un orden determinado. El primero está en el pueblo Oyuelos. Se va hasta allí por la ruta 3. Ah, todavía no comenzamos nuestro desafío. Acá entonces este es como la liga. Los penales que participan en el desafío de los gimnasios deberán visitar los ocho gimnasios de gala. Tras afrontar la misión correspondiente, les guardará el líder al que deberán derrotar para obtener una medalla. Entonces entiendo que... Ah, acá en la Boru. Este es el gimnasio de la Boru. Ah, perfecto. Entonces no estamos todavía en nuestro primer gimnasio, chiquillos. Por lo que veo tenemos que irnos por la izquierda al... Creo que ahí se ve el estadio donde está la banderita. Ya. El presidente me... Me ha pedido que te entregue este regalo, Gonzalo. Ni un... El presidente nos dio un regalo. Un regalo maravilloso de un presidente igual de maravilloso. Jeje, perdona. El regalo consiste en el permiso para poder usar los taxis voladores de los aerotaxis galas. Ah, bla, 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 bla. Ya, esto es para viajar más rápido el vuelo que veo. Esto es para usar Corvina, ¿eh? Mmm... Ah, ya. Entiendo que acá no tenemos el M.O. vuelo. Ah, mira, ahí nos está dando ánimo la gente. Así que, chicos, vamos por la ruta 3 a ver que nos depara. Un nuevo Pokémon lo más probable, así que... Perfecto. Mira, ahí podemos ver un Lapras, quizá un nuevo viaje. No sé qué será esto. Acá está un centro Pokémon. Y nuestro rival Paul. Ahí está. Se me ocurrió una idea. Una idea. Hice un combate contra mí aquí mismo. Otro combate con nuestro rival, así que... Vamos a derrotarlo. A aplastarlo. Como corresponde. Me parece que el M.O. está a nivel 10. Habrá subido de nivel ahora. Eso es. A ver si somos capaces de dar la taña en el desafío de los gimnasios. Bueno, subió un nivel. Así que vamos con hoja afilada. Ahí está su placa. Queda junto a nuestro Donchicón. Pero... Nuestro Donchicón es mucho más poderoso, así que démosle todo. Y Mulo derrotado. Ahí nuestros Pokémon suben todos de nivel. Rookie B. Me ha hecho el tipo volador. Ya. Vamos a cambiar de Pokémon. Y yo... Vamos a usar a... Manulchita lo más probable. Eh... Tivo. Estamos en desventaja. Ahí va mi Manulchita. Uy, igual hizo alto daño. Pero nosotros haremos Mordisco. Ahí nos está bajando la defensa. Hay que tener cuidado. Vamos con Mordisco. Igual, hizo un daño decente, eh. Sigamos ahí. Pero... Su... Su Pokémon es más rápido que nuestro. Creo que está un poquito en aprieto chiquillo. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Eh... De todas formas está muy fuerte. Así que... No sé si se cuente más. Porque... A ver... Once. Hemos perdido veintiuno de... De vida. Veintiuno. O sea, no... Lo más peor es que nos derrote, eh. Así que... Vamos a cambiar de nuevo a nuestro... Nótico. Saremos arañazo porque... Es mucho más efectivo que un castigo planta. Y derrotado. Con un golpe crítico. Vaya golpe crítico me acabas de chupar. Vaya golpe crítico me acabas de chupar. Ahí tuvieron más de... Experiencia. Yo contra las cuerdas izquierdas. Es una forma de hacerme de espectacular muy remontada. Ahí usa su soble. Así que... Vamos a... Vamos a ver qué tal es nuestro... Nuestro... Vamos a Natalia. A ver qué tal su movimiento psíquico. Esta es la energía que llevamos dentro. Un poder que emana por botones. Un pistola de agua. Bueno, el suelo no hizo... Nueve de daño. Vamos a dar confusión. Ahí está bajando el ataque físico. Pero confusión es especial así que... No se había afectado. No le hace mucho daño chiquillo así que... Vamos a tratar de bajarle un poquito más de daño. Y de darle la oportunidad a todos nuestros Pokémon de... Luchar. Vamos por una más. No, no, no. No le hace mucho. Más de todo. Vamos por la otra. Eso, eso. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a ver quita el Drayko. Uh, Draikon fue debilitado de un golpe chiquillo Vaya, no duró mucho Draikon Nuestro primer Pokémon eliminado, no... Bueno, se da como una lástima Sorry Draikon A que ven con este maldito Sol, eh Ya sabía yo, se sabe la compatibilidad entre tipos de alderillos Bueno chiquillos, primer Pokémon que perdemos Una lástima Yo le veía potencial a Draikon, o sea, lo podríamos haber evolucionado en un... Era un hit, monta... Hit, molly o fin, monta, pero bueno ¡Serapo! Esta es la idea del Nuzloc, así que... Y justo, estamos acá para entregarlo a la... A la cajita, así que... Caja Así que, nuestro primer Pokémon eliminado Uh, caja 7 A ver, caja 1 Ya, en la caja 8 vamos a dejar el Pokémon eliminado Vamos a cambiarle a Kain Eh... Cambiar nombre Vamos a ponerle eliminados Eh... Limi... Oh no, le vamos a poner Rift mejor Rift Y vamos a cambiarle acá... Que tal... Ah no Eh... A ver que se puede... Vista de la caja... No... Eh... ¿Se puede modificar esta caja? No... Ah sí Cambiar fondo Eh... Uy, los fondos que fome No... No... Bien fome los fondos No son como los antiguos fondos de Pokémon Vamos a curar un poquito Vamos a ver si es que venden a otro tipo de Pokémon Igual Chiquillo así que... Solo venden Pokébola al normal Y acá que venden... Ah... Movimiento Ok No me quiere mucho ¿Qué nos hiciste sujeto? Eh... Ya... Exacto Esto Entonces vamos no más Chiquillo A por la ruta 3 Y a conseguir un nuevo Pokémon Será un... A ver... Si bajan los peces de estos queridos Pokémon Dale una poción Si los envenenan un Antídoto Recuerden que con el Luzlox Eh... Nos está permitido usar las pociones Dentro de los combates Mira ahí hay un Sixthagun Veamos si Pokémon nos sale... No... No... Ya es que Pokémon derruta... Un Machop Bueno mire... Un otro tipo de lucha así que... Vamos a capturarlo Esperemos arañazo Tracemos de devastar un poquito más de... De vida Esperemos que nuestro Pokémon no lo mate Y... Y... Ya... Está listo para ser capturado Chiquillo Así que... Vamos con nuestra Poké Ball Ahí tenemos una Magia para la Honor Eh... Vamos con la Poké Ball Esperemos que se captura en la primera Será, será, será... Y... Si... Machop atrapado Chiquillos Y este se va a llamar... ...como un viejo amigo... Acarontes... Acarontes Oh no, leí la descripción... Disculpen, ahí lo voy a leer nuevamente... Cuando... Veamos la Pokédex... Acarontes Esa chiquillos... ...como un Pokémon derrota Miren, una entrenadora Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a darle la posibilidad Miren, Akaron que venía con un ítem Viene con la cinta elegida O sea, él puede resistir un golpe Cuando quede en Kyou Noqueado, perdón Vamos a ver la descripción de Este macho Por donde estará Macho, 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 ahí está, macho Es una masa de músculos Y pese a su pequeña tamaño Tiene fuerza de sobra para levantar En brazos a 100 personas Miren, ahí podemos ver En la Pokédex Que salen Pokémon destacados Increíble, no sé, no tenía idea Ya, perfecto Miren, este Pokémon quiere Quiere combatir con los otros Vamos a darle la oportunidad A Manusita Para que suban un poquito más de nivel Aunque ese Pokémon se ve como tipo Planta, así que Creo que el Nataliel sería más efectivo Vamos a traer El Gossip León Se corta el fajo Vamos a usar el Sismo A ver qué tal Y sí, es súper efectivo Ahí le bajamos la Pelusa de Gossip ¿Es que hace? La velocidad de nuestro Pokémon Ha bajado Ahí usa dos asiladas Ojo Con lo que veo los Pokémon Acá están en nivel 12 Así que Esto nos va a hacer Seguir como para Levelearlo un poquito Y ahí subió Y ahí subió nuestra Natalia Manusita de nivel Perfecto Chicos Ya Miren, hay una Pokébola 3 Sanabal Ya Esto sirve para Miren Ahí tenemos un Sputank 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 Algo que se llama Ah, Sputank Perdón Sputank creo que es la La evolución Es tipo veneno No sé Creo que somos efectivos Contra él Así que Bomba Si ya chiquillo Ojo Cuidado No es súper efectivo Así que Ahí podemos ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal nos va con confusión Ahí nos baja la Precusión Chiquillos Pero Confusión creo que A ver No le hace efectivos Chiquillos Creo que Sputank es tipo Siniestro ¿No? Ah, si Es siniestro Bueno Error mío Vamos a cambiar de Pokémon Una Manusita Para que también Tenga protagonismo Amago Perfecto Vamos con pistola de agua Vamos 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 Eso Vamos a ver Que tal nos va con fracas Que creo que Manusita Nos pega mucho Con su pistola de agua A ver Vamos 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 Chiquillos Este combate Se está poniendo difícil Bastante fuerte Este Stunky Yo creo que nos vendría Bien un Pokémon Tipo Veneno O eléctrico Como para Detonaciones Stunky Que si Miren Nos bajo La Casi nos derrota La Manusita Bien Nuestro Stunky Con esta a punto De subir a nivel 16 Ya Yo creo que vamos A curar a nuestros Pokémon Y ir por esta entrenadora Así que Bien Es bonita la ciudad Bastante Industria Por lo que se ve Ya Vamos a curar a nuestros Pokémon Perfecto chiquillos Así que vamos a ir contra Esta primera Entrenadora que está en la ruta Para subirle de nivel A nuestros Pokémon Y llegar preparados Al primer gimnasio Ya Vamos a ignorar un poquito Y vamos con esta Entrenadora ¿Has visto la ceremonia de inauguración? Me he ilusionado tanto Que me muero de ganas de combatir Ahí la chica Lidia No te desafía Y con un Bullse Que chiquillo Ojo Hay que tener cuidado Vamos a cambiar de inmediato A manucita Porque Si no nos va A aguantar A nuestro A nuestro Fijón Tipo A nuestra Natalia Pistola de ataque Rápido Ya Vamos a usar Pistola de agua Debería Bastar con derrotarla Vamos Usa pistola de agua Y Miren Que creo que Este Pokémon No son muy fuertes En su ataque especial Esperemos que aprendan Un ataque físico De chiquillo de agua Para sacarle provecho Así que Este ataque rápido Y Derrotada Bullse Miren ahí Subió nuestro Grón de Bonda Nivel 16 Y Akaronte Nivel 10 He perdido El combate Pero no La ilusión Ojo Ojo Nuestro inicial Nuestro Donkey Kong Está evolucionando Veamos Veamos Pasó de una cosa Tiena A algo Bastante Que da miedo A un Toakei Toakei Grookeo Toakei ¿Qué nos dice ¿Qué nos dice de Toakei? Los Toakei Que marcan el ritmo Más contundente Con sus dos banquetas Son los más respetados Por sus congéneres Es como un Pokémon musical Pokémon ritmo Ahí lo dice Perfecto chiquillo Miren y doble golpe Y doble golpe Algún movimiento Miren y doble golpe Chiquillos sigamos Miren y hay un Tyros Que es El Frye Con lo más pobre Que quiere volver Revisamos que no atacaran Estoy estudiando los Pokémon Informática y lenguaje extranjera Y es una pequeña, ojo Es como la chica que sale en los hombres de negro La que lleva unos libros de física cuántica Un Pacham Vamos Natalia Vamos con estoicismo Debería ser efectivo, creo, contra los tipos silenciosos No estoy seguro No, al contrario, no hay que explicar Así que, Confusion le va a hacer el daño Así que vamos a cambiar de Pokémon Vamos a probar a Akaronte Que él debería ser súper efectivo Ahí Akaronte haciendo su debut Vamos a usar Patada baja Cuidado, golpe crítico Eso estuvo cerca de Akaronte Oye, bastante fuerte este Pokémon Vamos Tiquillo, mejor vámonos por lo seguro Lamentablemente Tenemos que ser de así, si no nos queremos perder todos nuestros Pokémon Y ahí está nuestro Dolphicón Y ahí está nuestro Dolphicón ya ha evolucionado Que movimiento es posible, nos cambió el Pokémon Nuevamente, nuevamente a Akaronte Esto no es bueno Así que vamos de vuelta con Akaronte O sea, con Dolphicón Ya veis que de nuevo ese movimiento Ojo Creo que estamos perdiendo el tiempo Ya, Manulcita Vamos con ella Hacemos pistola de agua Miren, nos va a dañar a todos nuestros Pokémon Así que ¡No! Manulcita derrotada, Chiquillo ¡No! ¡Qué mal! ¡No! Este Pokémon Hay que derrotarlo lo más pronto posible Ya Van dos Pokémon derrotados Ya Vamos a usar doble golpe, Chiquillo Así que No, qué mal Mira, por encima el Bastardo este Nos está haciendo bastante daño Vamos a ir con Efectismo Hay que Hacerle daño, Chiquillo Así que No me queda otra Aparte sí le bajamos un poquito El ataque Oh, maldito Pachan Vamos a usar desquite, Chiquillo No sé qué hace este ataque Y Ya Derrotado Uf, qué pena Nuestra Manulcita fue derrotada, Chiquillo Qué triste Siempre será recordada Bueno Vamos a avanzar, Chiquillo Hay que tener ojo Miren, un Vultritch que está asustado Aquí, está acá Pista para entrenador Se puede acampar a lo largo de las rutas Y los Pokémon que participan en el campamento Residan puta experiencia Vamos a hacer una cosa Anti-quemar Vamos a tratar de hacerle fila a estas Pokémon Y Ahí está Sonia Ey, aspirante Has estado genial en la ceremonia de inauguración Oye, ¿y Paul? Estamos yendo cada uno por su lado Bueno, si soy rival Es normal que entrenéis por separado Mira, ya que estás aquí Voy a contarte algo interesante ¿Ves aquel edificio de allí? Es una de las fábricas del Presidente Rose Allí se encarga de transformar en energía En los minerales que extraen de la mina Que está al final de la Ruta 3 Es decir que el Presidente Rose Provea ganas de toda la energía que necesita Es un hombre un tanto peculiar Pero le debemos mucho Toma, te regalo una cuerda de huida Por haberme escuchado con tanta atención Y ahí nos da una cuerda de huida Para oír el... Ah, y no, acaba de curar el limón Que... Que amable, chiquillo Que amable Ya Bueno, acá viene entrenador, chiquillo Así que vamos a ir ¿Qué tal con él? Bueno, Banduchito ya no la vamos a ocupar Así que la vamos a dejar al final del... Equipo Ahí tenemos nuestro cagador Tenemos que aprovechar de luchar contra ellos, chiquillo Así que... Un Batuteu O Batuteu Como se dice Bueno, nuestro natal debería ser suficiente para derrotarla Absorbere Vamos con este sismo Vamos, sigamos con este ataque, chiquillo Así que... Este va a tratar de recuperarnos Va a ser mucho lo que se recupere Si que... Nuestra natalia debería ser suficiente Oh, que pena que hayamos perdido a Draisco y a Mandinka Dando a Pokémon, eh Bueno, bueno Esta es la idea del muslo, como digo, chiquillo Que... Le va a dar más... Un estilo más entretenido Entretenido Bueno, el... Capítulo igual se está alargando un poco Así que... Vamos a llegar hasta la... Hasta la cueva Y capturar... Nuestro siguiente Pokémon Para el equipo Y... Dejaremos el... El capítulo del... Dejaremos el gimnasio para otro capítulo Miren, que... Buen golpe, eh Ha hecho bastante daño Creo que Natalia es bastante útil acá en este Pokémon Derrotado, chiquillos Ah, pero creo que podemos dejar a Manoncita Estirar en la caja Hay una forma de... A ver... Si no me equivoco... Mover a caja Ahí está, a mover a caja con la... Con la R Va, perdón, chiquillo ¿Qué estoy haciendo? Ah, no, sí, está bien Ver cajas Eh... Manoncita Lo siento, ahí está Nuestros dos Pokémones Dry y Manoncita ¿Ah? Vamos, chiquillos Sigamos avanzando A ver, queda de acá ¡Revivir! Qué pena que no lo pueden utilizar ¿Qué son estas cosas, chiquillos? A ver... Vamos a estar a... Son como tipo roca, por lo que veo Así que vamos a utilizar a Caronce Para que suba de nivel Para que suba de nivel A ver, ¿qué son estas rocas? ¡Rolly Colly! Vamos a... Patada baja ¡Giro rápido! Así que... Vamos a quitar con patada baja Así que... Es súper eficaz, chiquillos Así que... Vamos bien Oye, todos los Pokémones... Los rivales son más rápidos que los nuestros Así que... Qué mal ahí Vamos a quitar el... Subirle más de nivel Para que... Sea más poderoso Punta pie A ver... ¿Qué hace este ataque, chiquillos? Mira... Dejita... Hace que... Mientras más daño nuestro Pokémon tenga... ¡Ah! Ataque que produce el doble de daño Si lo usaría resultaría en el mismo turno Ya... Eso es bueno... Aprovechando que los otros Pokémones son más rápidos Y... Punta pie... Ataque rápido dirigido a los pies de los chiquillos Que le hace perder velocidad Lo vamos a cambiar por... Poco energía Ya... Perfecto, chiquillos Así que sigamos avanzando A ver... ¿Qué hay acá abajo? Acá abajo... ¡Ah! ¡Uta entrenadora! Eh... ¿Dónde estamos? Ah... Iremos contra esta entrenadora A ver qué tal Ángela con su fúrlo y... Ya está... Nuestra canote de jacer suficiente para derrotarla Así que... Vamos a usar punta pie Creo que aquí... Nos baja un poquito el ataque Pero punta pie... Debería ser suficiente para derrotarla Bien... Igual choteada, chiquillos A ver... ¿Qué Pokémon? ¡Joder! Bien... Ahora sí creo que la suerte está de nuestro lado Así que... Vamos, vamos con todo Uh... No, no, no... No le ha pasado derrotar, no importa Le acaba de bajar la velocidad así que... Vamos bien, vamos bien Qué curioso... Usa el puño... Está discreta... Y derrotador, entrenador más... Ahí sí, nuestros Pokémon ya están más... Poderosos... Ya no van a perder tan fácilmente, eh... Ahí, ahí... Vaya, no las vamos a sacar así que... ¡Vallitas! Ya, no... No vamos a sacar... ¡Vallitas! Así que... Ahí hay un policía... O un cartero... Un cartero... Vamos por él... Ya... Voy a repartir cartas... Y tortas... El cartero Hugo te desafía... Mira, he usado una... Super Bowl... ¡Un Deliveroo! Uff... Estos confinados deliveren el tipo volador... Así que... Es más poderoso que nuestro Pokémon... Y... Y es nivel 14... Yo creo que vamos a ir por... Donkey Kong... A pesar de que también estemos desventajas... Espero no perder a mi Pokémon... Inicial... Me gustaría llegar con él hasta el final... Vamos a ir con doble golpe... Esto... Ya ha hecho bastante daño... Presente... Ahí nos da unos regalitos... ¿Qué nos vio? Miren, nos acaba de curar... Que un... Que un sujeto... Vamos con doble golpe... Y otro... Y otro... Entrenador menos... Ahí todos nuestros Pokémon suben de nivel... Natalia a nivel 14 también... Bien, chiquillos... Vamos avanzando un poquito más... Perdemos de... Seguir... Mira, ahí hay un campamento... El campamento de Miqueles... Quiero... No, no, no... Voy a quitar... Bien, nos acaban de dar... Vaya... Eh... No, no cambiemos, chiquillos... Vamos a avanzar... Avancemos... Bien... Otro entrenador más... Vamos... Este vídeo va a ser el más largo... Yo creo... De los capítulos... Así que... Disculpen, chiquillos... Sí... Un Pokémon tipo insecto... Por lo que veo... Eh... Vamos a dar... Eh... Punta a pie... A ver qué tal va... Constricción... Eso es malo... Nos va a hacer daño porcentual... Así que... Vamos con punta a pie... A ver qué tal... No es muy explicante, chiquillos... Pero sí le hizo bastante daño... Ahí nos está haciendo daño con la constricción... Eh... Ok... Vamos a seguir usando punta a pie... A ver si lo podemos derrotar... Muy fácilmente... Nos sigamos bajando la velocidad... Usa de nuevo constricción... Así que... Al momento se fue, chiquillos... Así que... No nos está haciendo tanto daño... Sí me preocupa que nos haga el... Daño... Por turno... Eh... Tracemos de cambiar... Vamos a cambiar de... A Pokémon... No puedo cambiar de Pokémon chiquillos... Esto es malo... No quiero perder a Caronces... Así que vamos con punta a pie de nuevo... Así que vamos con punta a pie de nuevo... Ya... Derrotado, chiquillos... Tiene otro Pokémon más... Así que no... Paseemos la guardia... No hay un... Un Dottler... ¿Qué es ese Pokémon? ¡Ah! Ese es Pokémon... Natalia... Oh... Hay que cambiar los Chiosis... Así que... Vamos a cambiar con nuestro... A pesar de que estemos en desventaja, los Jigón están a nivel 17, así que este chismo va a ser super efectivo, frío, ojo, uff, igual le hizo daño, y nos baja el ataque en fecha, pero no importa, vamos con doble golpe, acabamos con él, este chiquillo le estamos haciendo bastante daño, bastante útil el doble golpe, Cuidado, cuidado, no podemos permitir que nos haga otro daño más, así que, vamos con doble golpe, chiquillo, y ya, un ataque más, pantalla de luz, bien, 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 esto es bueno, No, uff, miren, echó confusión, ojo, 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 ya, no, no hizo tanto daño, pero si tenemos que usar doble golpe, ya, derrotado chiquillo, Uff, ya, estamos muy heridos, así que, Mira, ahí está la, la ruta, una super poción, Hay que destacar acceso a la mina de Galar, Ya, chiquillos, llegamos a la mina de Galar, A ver qué nos dice esta mujer, Hola, mi hermana pequeña y yo, nos hemos tomado la libertad de montar un centro Pokémon, Ojo, y ya, cruzar la mina de Galar no es ningún paso, ¿verdad? Deja que cure a tus Pokémon, Uff, que conveniente, no han curado a nuestros Pokémon, así que, Eso es bueno, acá hay algo que brilla, Dos cápsulas de defensa, Hola, Entramos en la mina chiquillos, vamos a capturar aca nuestro primer pokemon de ruta A ver que nos sale Lo más probable es que nos salga un Diglo o esa roca No vendría mal A ver Tendremos de avanzar un poquito hasta que nos salga un pokemon Mira, ahí hay un entrenador Lo más probable es que salga un jugo de roca Bueno chiquillos, me parece que no salen pokemones Ya, creo que lo vamos a dejar hasta acá nomás Así que, bueno chiquillos, espero que les haya gustado este capitulo Soy Gonzalo y este es Quimera Hunter Como siempre les digo, cualquier sugerencia, consejo, lo que ustedes quieran Déjenlo en los comentarios y eso es lo que les digo Así que, nos vemos No 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 No